...como es Castillecos adelantando y robando un balón ahí afuera del área y luego ya no pudo hacer el Quesos gran cosa, el Quesos jugó en el América jugó, pasó por el América, el Gabriel Rangel José Ramón partida ese sí pudo haberte metido gol, Neira así jugó contigo, tiene el toque, buen balón dentro del área llega solo, solo, el Gansito contra remate, gol gol de la UBG, muy valiente Humberto Hernández la verdad arriesgando el físico, llega tarde queda la pelota ahí en el rebote y solo, solo este muchacho Marco Bueno, la termina simplemente empujando, aún sea a larga distancia no había nadie que se lo impidiera Martín, Gilberto, que valiente el portero que arriesgado sobre Efraín Mendoza, que fue la falta, crece el grito de UBG 2, 4, 5, 6, 7, el centro, pasado cabezazo gol, gol que mandó Martín, fue el central, que termina aprovechando un centro largo, no corta el portero y la mete no hay nadie que se lo impidiera no hay nadie que se lo impidiera pero no hay nadie que se lo impidiera no hay nadie que se lo impidiera es que termina de alguna manera consciente de la situación que le tocaba defender en su propio terreno cambio de juego hacia donde está Rafa Medina no encara sino que toca el balón no lo hemos visto todavía enfrentar a nadie este es un gran pase, no hay posición adelantada a la media vuelta y cayó el empate no pudo evitarlo García 27 cae el segundo gol el primero vez ha sido el 14, aquí está el trazo como la baja con el pecho después da la media vuelta y con todo y que el remate va pues muy cercano, parecía no llevar tanta, por un momento con el reflejo de la luz el indicador parecía que podían ser más, pero no no quiere salirse de la rutina Diego Montaño además, pues fuera de la tensión que tuvo Héctor Hernández, no ha habido otra cosa, sí varias faltas innecesarias que han cortado el ritmo pero no como para compensar más tiempo busca darse la media vuelta y lo consigue Cristian López mete el servicio el cabezazo y el gol parte inicial al 14 abrió la cuenta Edgar Villegas para Dorados empató el 27 y ahora al 45 José Alberto García pone los vemos apresurados y eso también genera imprecisiones bien retrasando la esférica Arriola cambio de juego de Ortiz tocando bien el balón los dorados no hay posición adelantada ojo con Arriola ojo con Arriola tiene el tercero así que en el complemento fue más rápido el gol que en el primer tiempo esos goles que duelen estaba habilitando al parecer Eric Silva que estén ahí en esa área para que puedan generarle peligro a los Leones Negros se viene el servicio por punta de la izquierda vuela, vuela la pelota nadie ¡oh! no puede ser no lo puedo creer qué clase de gol infantil ridículo acabamos de observar es increíble increíble mira nada más no de los dos no se hace uno terrible ninguno tiene la actitud como dices la palabra es exacta la autoridad que la palabra está ay una lo se hace y le pido va a las se llaman 1900 ¿hImite? zego His N j limb No puede hacer un control César Baldovinos. Y ahí la tiene. UDG. Pase para Baldovinos. Precisamente ya volteó a ver quién está en el área. ¡Buen servicio! ¡Remate y el gol! Él marca el pase. Él encuentra ese hueco. Ahí está lo que comentabas. Viene el centro, el desborde por el costado y sabe perfectamente a dónde hay que llegar. Y Gabriel Rodríguez llega perfecto a la cita con el balón. Acomoda su cuerpo, mete la parte interna del zapato. Marco Alguelles ingresa al área. El segundo intento que tiene el número 37. El primero lo hizo de afuera del área. Ahora lo hace dentro. Fuera de lugar. Otra vez se escucha. No. Sigue la jugada. Caballo con el segundo. ¡No! Ya la cereza del pastel. Oye, qué pelota aquí. ¿Quién fue? Javier Robles. No, Robles le metió un malo. Con la mano se la pone. Me quedé con la duda si fue González o Robles. Pero ve, con permiso al guardameta. Y Rodrigueño Íñigo, pensando que viene potente al primer poste, pues ¿cuál? Viene lento al segundo. Bueno, pero se tarda. Tras, todavía más con Víctor Hugo Hernández. Va a tener que reventarla Hernández. Así lo hace. Hacia el frente. Qué bien se la bajaban. Y otra vez tiene la portería abierta. Porque no hay posición adelantada. Y por el centro tiene opciones. Aquí viene la pelota. El cabezazo y el gol. Entrar al área. No estaba en posición adelantada. Levanta la mirada. Y tenía completamente solo a Javier López. Que marca así su segunda rotación en Copa MX. Y por fin Chivas puede hacer algo en la primera mitad de sus partidos. No es la primera ocasión en que marca. Va para bueno. Ahí está Marco. Entre dos hombres no puede darse la media vuelta. Todavía Rafa Medina mete el servicio. Queda la pelota en el área. Atención que puede venir el disparo. Y el gol. 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 37 minutos que llevamos de tiempo corrido. Sánchez. Buscaba ir hacia el frente también. Villanueva. Estudiantes con Luigiani. Ahí está Gallardo. Entrega por el centro. Tocando también Hernández. Abriendo el campo. Y aquí viene. Qué bien la hizo. Tocando. Ahora otra vez por el centro. Ocampo va hacia el costado derecho. Y atención porque esta es buena para estudiantes. El disparo y el gol. Gol. No esperaban ponerse abajo. Tenían un hombre de más. Estaban presionando hacia el frente. Qué buen pase delgado y Rangel. Y esta recepción orientada con el pecho es muy buena. No tenía opciones. Bien lo comentas, Julio. Y me parece que la única alternativa que tenía Diego Campos era buscar hacia la portería con muy poco ángulo. Lo mejor es el control con el pecho porque así de inmediato se quita a Edgardo Marín. Gustavo Ramírez es velocidad porque se mete bien atrás de los defensas y le gana. Y aquí viene la jugada de Chivas. Este puede ser el primero. El disparo y el gol. Queda la pelota atrás. Bueno, aquí una vez más vemos la descoordinación defensiva. Y ahí ya no había nada que hacer para José Guadalupe Martínez. Que por más que achicara, pues la verdad es que el tiro tampoco era tan potente. Pero la recuperación ya viene de estudiantes tecos. Era Taufik Walsh y este era también la jugada que ya mencionábamos. Aquí está el intento de Ramírez. Tocando ya por la derecha. Parece demasiado largo todavía con el servicio. Que queda dividido en el área. Pelota hacia atrás. Puede venir el disparo. El taconazo. El disparo de pierna derecha. Y llegó el empate. El Gabriel Rangel, mira. Aquí vemos. Cómo lo deja, lo deja completamente libre. Y el Gabriel Rangel lo único que hace es que le coloca la pelota al otro poste.